por considerar que ha cometido irregularidades padres de familia y maestros solicitan la salida del subdirector de la secundaria ottilio montaño del municipio de copala alberto castellanos mesa ya que no ha aclarado la desaparición de 11 tables que fueron donadas por el ayuntamiento ante la protesta más de 500 alumnos han perdido clases desde este lunes otro de los problemas que ha ocasionado el subdirector alberto castellanos mesa es la división entre la sociedad de padres de familia por eso piden su salida de la institución su servidora solicita las tablets hace poco y resulta que de las 14 tablets ya no aparecen 11 nos estamos poniendo ahorita aquí en representación de los padres de familia y alumnos para que esto funcione bien yo tengo dos niños aquí y claro que quiero que estudien pero que estudien en un ambiente sano no un ambiente dividido por culpa del director del subdirector encargado ahorita alberto castellanos mesa él es el que está como como subdirector ahorita pero no hace su función solo divide y no tiene un sello y se toma atribuciones que no le corresponden la principal explicación que le piden al subdirector alberto castellanos mesa es el destino del millón y medio de pesos del programa escuelas al 100 asistimos a la ciudad de chilpancingo para hacer una minuciosa investigación acerca de un programa que llegó aquí a la escuela llamada escuelas al 100 donde fue beneficiada con un millón cuatrocientos noventa mil pesos lo cual solamente se construyeron cuatro aulas que aún no están terminadas nos dieron nuevamente luz verde para que trabajaran pero por la de la asistencia que estuvimos en chilpancingo presionando a las personas encargadas de hijife y nuestra inconformidad es de que los dineros están mal esté mal tomados mal administrados y pues quién más que aquí tiene que autorizar la autoridad máxima que está en la institución que es el maestro alberto castellanos finalmente piden los agraviados se realice una auditoría general a la escuela ya que en la construcción de la barda señalan que hubo fraude de 300 mil pesos del millón de pesos que se invirtió al ser entrevistado el subdirector alberto castellanos mesa explicó el problema de las 11 tablas y el destino del millón y medio de pesos del programa escuelas al 100 las tablas la recibí y las entregue a llegar al director encargado como se llama el director encargado era en ese momento el profesor melitón lópez peralta le informó de que ese dinero lo mandan el estado al hijife y ellos son los que contrataron la empresa para poder hacer la obra el dinero nosotros no lo manejamos se espera la intervención del secretario de educación en guerrero josé luis gonzález de la vega otero para que este problema se solucione y los más de 500 alumnos ya no sigan perdiendo sus clases noticieros televisa nereo galindo hernández no siguen perdiendo sus cr PS5 y sin pacific善 earning